Hay chicos que sigan estudiando y que sean, no es que sean porque son chicos de Loma Mirador, los abandonen, son chicos normales y corrientes como todos y saben estudiar y trabajar también. No solamente piensen que es Loma, no, hay muchos chicos buenos como en todo barrio y en toda escuela de Paraná. Vamos a hacer referencia a lo que más se necesita en este barrio, en esta escuela. Hola, ¿qué se necesita? Decía zapatillas, pero en conjunto se requieren de más cosas, ¿no? Elementos de higiene personal. Mirá, zapatillas, guardapolvo, elementos de limpieza, todo viene bien. La ropa, nosotros trajeron ropa grande, no es tanto, nosotros somos todos chiquitos los alumnos que tenemos, así que necesitamos ropa chica y también ayuda para pintar la escuela, arreglarla, porque muchas veces no da la cooperadora y no alcanza el dinero para comprar lo que se da del gobierno. Entonces necesitamos también ayuda de afuera. ¡Ayudar a hacer bien!